hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy estoy aquí en el ION de américa necesitaré el de GAME FORGE y me escale el de MSSOFT porque hay varias cositas que recomendaban aquí justo ayer 24 de octubre de 2018 actualizaron y pusieron la versión 6.2 qué pasa con esta versión pues que hay muchísimos cambios que bueno seguramente habréis visto tenía el micro arriba y me acabo de dar cuenta ahora seguramente habréis visto pues en muchos vídeos en youtube que hay muchos cambios exactamente no sé cuáles son o sea estoy entrando de nuevas aquí ni siquiera he creado un personaje ni nada me recomiendan este pues es ese a mí me da igual Asmos o Helios otra vez me hice Asmos pues venga vamos a hacernos Asmos ok ahora voy contando a medida de que vaya avanzando esto espero que se vea más o menos bien y que no se pete demasiado esta que es el scout de dagas a total otra vez me cogí que me cogí la otra vez un bardo otra vez me cogí bardo es que aquí está en inglés en teoría hay una manera de ponerlo en español con un parche que luego ya probaré a ver si funciona o no la otra vez me cogí un bardo porque decían que era lo más pues estable para poder llevar uno y tal o sea estable no balanceado es la palabra pero este es tipo que tienes un combo tipo un mechon iba a decir demasiado sino blade un mechon mechon voy a yarnar lo más warrior de toda la vida 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 de de coro mago de toda la vida que cura bueno vamos a hacernos el bardo vamos a hacernos el bardo vamos a hacernos un chico como os dije la otra vez De momento veo todo en inglés A ver, vamos a ver si este nombre está Y ahora os explicaré el motivo Tú puedes usar este nombre Muy bien, pues os presento a Parrondo Me llamo Parrondo y parto piernas Me llamo Parrondo y parto piernas ¿Ves? Tú eres tonto ¿Por qué nos va a partir la pierna el Parrondo ese? ¿Por qué Parrondo no necesita motivos? Yo qué sé, voy a hacerlo medio rapidito Porque es que Tampoco tengo intención What the fuck Tampoco tengo intenciones de, yo qué sé Ponerme de mucho Este, este le pide bien la voz Aunque esperate a ver Pégalo Este joven No Parrondo tiene una voz de esta Parrondo no necesita motivos Eh... No sé ¿Qué aspecto? Las caras Aquí tienes mil millones de cosas para elegir Estas son las nuevas Parrondo tiene que tener cara de malo De partir piernas Estas tienen cara de trombólico raro Un poquito de pelo No viene mal nunca Eh... Yo qué sé ¿Sabes qué? Para hacer esto rápido La verdad Para hacer esto medio rápido Es un poco Este tiene cuernos Directamente A ver Corín Concentrémonos Este sí es lo ves, ¿no? O sea Sí es El pelo de este más o menos me gusta Pero... No sé Yo le dije un tío no tía Porque usted tiene cara tía A mí no me fastidia Eh... Ya, ya, ya No sé Estos serían los pelos No sé qué pelo ponerle Dios mío ¿Qué pelo le pongo? Este tiene cara vampiro A ver Parrondo tiene que tener Un acto que sea Que tú lo veas Y te digas Yo, este tío da miedo Da, da, da Y después tiene La boca abierta, tío Eh... Que tú lo veas E imponga desde lejos Este es la verdad Imponer Impone Eh... Bueno A ver Me estoy rayando hoy demasiado Esos mismos pelos La cara A ver Es que hay miles de cosas Hay miles de detalles Miles de caras Ese no Que tiene la cara de jovencito Ay... Qué bueno parece Es de las cejas locas Esa A ver Espérate Que es aquí más malo Este Este da miedo ¿Color de la piel? No sé Verde Verde No me gusta A ver Era como medio Blancuzco Raro ¿No? Ese mismo Estos son los labios A ver Un poco de color No viene más nunca Los ojos Yo creo que están bien así Pero el color no me gusta Eh... No La pupila sí me gustaba El color ¿Puedes ponerle un ojo de cabrón o no? ¿Esto qué coño es? No Lo mejor es que son así Ese color de ojos Y no puedes ponerlo en ningún color No sé No cambian Así que... Así se queda El pelo El pelo pues ya lo hemos elegido Ese color No sé Negro Lo mismo Eh, negro ¿Por qué no? ¿Y adornos? No ¿Las barbas no me gustan? Lo siento para que lleve barba Pero no No me gustan Y un tattoo O algo Que yo qué sé Nada Nada Así mismo Face detalles La expresión Uno Dos Te lo he abreado No La dos No, espérate ¿Ves? Esta Madre Te revienta Yo creo que está más o menos bien Lo que tiene las patas es un poco Bien, un poco grande Pero bueno Así mismo Preview Tatatá Eh, bueno Mmm Yo creo que ya Crear carácter Ahí tenemos a Parrondo Entonces Le damos a Start Hay que poner esto Y vamos para adentro Con Parrondo Esto se me petaba la otra vez Así que no lo voy a saltar Que nadie sigue petándose Bueno Como veis Eh La ¿Qué coño acaba de pasar? Acaba de salir uno ahí también a la vez O algo Eh Como veis Está en inglés Pero hay una manera de ponerlo en español A ver Tengo que cambiar Porque si no Me muevo con esto Estas teclas Ok Sí A ver Eh Aquí me daban algo De la otra vez que lo probé Voy a meter un regalito Bla 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 Eh Bueno Os explico un poquitio Por encima El tema De cambiarme A este Eh Servidor O sea Al americano En vez de estar en el español A estar en NSSoft En vez de en el GameForce Eh Aquí No está En teoría Ni lo de Que tú tengas que tener Una O sea Pagar Para tú poder Comprar las cosas En el trade broker O sea En el Que vende las cosas Eh Y ese tipo Y ese tipo de rollos Eh Hay muchísimas ventajas En este servidor Lo malo Que está en inglés Eh Hay un parche Que a ver No sé si sabréis Hay un youtuber Que se llama Killer Samu Eh Que yo lo sigo Un saludo Desde aquí Aunque no creo que lo vea Pero bueno Eh Un saludo Eh Eh Y puse un parche Hace poco Entonces Voy a probar el parche A ver si realmente Si realmente Eh Pues están las cosas En español Ahora lo probaré En un momento Eh Haré corte En el vídeo Y lo probaré Vale Nos vemos En un momentito Dos mil años más tarde Si alguien quiere saber Eh Cómo Pues Es para ponerlo en español Pasaros por la página De Killer Samu Eh Hay un vídeo En el que pone Traducir a Ion N A Y hay un parche Que pone Spanish.pack Es que no quiero robarle a él O sea Porque él fue quien se lo curró Y quien lo subió ¿Sabes? Entonces Eh Vais ahí Y solo tenéis que ir A donde está La carpeta de Ion Entráis en Ion En L1 0 N Se llama Leon Por si leerlo sería así Dentro hay una carpeta Que se llama Emu Entráis Hay otra carpeta Que se llama Data Entráis Y pegáis ahí El Spanish.pack Y ya está De todas maneras Dejaré una captura Por aquí Por una esquinita Eh De cómo es Pero Ya os digo Ir a la página De él Está por media Fira No tiene ningún virus Ni ningún rollo raro Ni nada Eh El título exacto De la página Del vídeo De Killer Samus Es Traducir A Ion N A 5.8 Al español Fácil Killer Samus Games Entonces Vais ahí Está el link En la descripción Importante Y explica Cómo Pues tienes que Poner el parche Pero ya os digo Es en donde os acabo De decir yo ahora Y bueno También tiene Una explicación De por qué Jugar en el Lion America Desde hace dos años Así que me imagino Que ahora Habrán mejoras Así que Pues eso Pero Muchísima gente Juega en este servidor Por lo que os dije De No tenéis Pues por así decirlo Que pagar las cosas Ni que compraros Ningún Pack de estos de oro Es que no recuerdo exactamente Pasa de expansión de oro Es que no recuerdo exactamente Como se llama Entonces No tenéis que comprar Nada de eso Podéis poner la tienda Vosotros mismos Podéis comprar en el Trader Broker Vender De todo O sea Normal Como un juego Free to play Normal de toda la vida Que no es Pay to win Por así decirlo Porque si quieres tener Cosas bonitas O cosas tal Pues tendrías que pagar Para poder acceder A los aspectos Etcétera Y os estaréis preguntando Que por qué Narices tarda tanto En cargar Pues porque lo tengo En un HD Bueno En un HD Medio Petado El cual Pues bueno No tenía espacio En el HD En el HD Entonces pues Lo puse En el HD Que tenía libre Entonces estaba Un pelín encargado Bastante Pero bueno Vamos a ver Si está en español O sea No lo he probado Lo estoy probando En directo Por así decirlo Con vosotros Y vamos a ver Luego editaré El vídeo E intentaré Que para la noche Este Pues El vídeo Editado Y poder subirlo Vamos a ver Si no me da error O algo Esto es normal Que salga tal Aceptar Ya veis Sale aquí Aceptar Acceder al servidor Tarda un poco Siempre tarda Aquí está Parrondo Nuestro amigo Parrondo Nivel 1 Elegir servidor Crear personaje Está en español Así que funciona Perfectamente Otra vez La cosita esta Y allá vamos Con Parrondo Y a ver si Creo que tenía que cambiar Eh También le vemos Estos en zona O sea Recordad que no tengo Ni Pajorera idea De cómo Era esto Ni nada Eh Lo primero Creo que tengo que ir aquí Opciones Y cambiar Eh Necesito cambiar Aquí no es En opciones Eh Necesito cambiar Que pueda mover Con el ratón Y esto me puede llevar Bastante tiempo Opciones gráficas Pues Las tengo personalizadas Porque las tengo bajas O sea Tengo las cosas Algunas bajas Otras Medias Porque sabéis que mi PC No tira para más Eh Barra está En defunción En defunción En defunción Vamos a ver si me acuerdo Cómo era Barra de acción Control Debería ser aquí ¿No? ¿No? Se activa aquí Aplicar Aceptar Ahora ya sí puedo Tengo puestos los frames A ver cuánto me baja Porque Bueno Así voy mirando El tema del PC Y la configuración Bueno Evidentemente Habrá algunas cosas Que Bueno Estén traducidas De todo ¿No? Pero como sabéis Os expliqué la otra vez No hay mucho lío Porque Con ir al mapa Veis A dónde tenéis que ir Aquí os lo señala ¿Veis? Entonces no Tampoco es muy complicado Que digas tú Sí Esto sí viene en inglés Esto Bueno Ve a aceptar La recompensa Ahora te pone Que hables con tal Digo Habrá algunas cosas Puesto que Que esto tampoco O sea Es un parche Y tampoco Y tampoco pues No sé qué carajos Iba a decir Espérate Estaba para aquí El esto Este hombre es alto En el vídeo este Ya lo vimos la otra vez Me lo salto Porque no Ya hicimos la misión Ahora es cuando Deberíamos que Venir a este Aquí no se Tendría que ver Otro vídeo O algo No sé Seguir leyendo Continuar leyendo Continuar leyendo Y cerrar Vale Que voz tan profunda Ya está Como veis Hay aquí Cosas raras Que hacer Pero bueno Tampoco Tampoco es como Nos vayamos a quemar El cerebro Con Con saber Cómo son Las quest Y a dónde Tienes que ir Porque ya os digo Es súper sencillo Esto era lo del test No me acuerdo Que lo llegué a hacer Pero ahora no Bueno Si le damos aquí Como era Para poder ver Mostrar mapa Bueno Las skills Pues os explican Yo Retorno al punto Yo retorno al punto De vinculación Muy bien Ya os digo Es un pequeño parche Que pues está Para que nos enteremos Un pelín mejor De las cosas Pero tampoco va a ser Como el de Game Force Esto aquí De la tienda De la Young Esto es el online Y bueno A ver ¿Qué había que hacer ahora? No me acuerdo Hablar otra vez Con el Notas Era Hacerlo de la misión Vamos a ver No problema ¿De dónde era Lo de las skills? Digo Lo de las misiones La J Aquí te pone Encuentra Marco el certificado De tu paz De physical test Por la general Si os Trabáis Con alguna cosita De esta Podéis Darle alguna cosa Que os sale en azul Y le dais Encontrar Y ya está Y si no Como os dije Vais al mapa Y deberíais ver En dónde Tenemos que ir Y aquí De todas maneras Aquí podéis leer Entrena con los Dummies O sea los Dummies Son estas cosas Entonces Además ¿Veis aquí? Aquí está La cosita amarilla Esta como De la De las kills O sea De la pues Esto aquí Si Te ponen En español Ya la hicimos Bien Ahora hablamos Con este Y era cuando Nos hacían De las preguntas Que yo lo tengo Un poco jodido Porque si Si me lo va a decir En inglés Voy a aceptar Todas Bien Ahora Pruebes el tutorial Y todo el video No recuerdo Cómo era O sea Si sé lo que pone Pero no recuerdo Cuáles eran Porque no vi el video Hace poco Entonces Vamos a ver Si Si de churro Si de churro Averiguamos ¿Veis? Esa no era Es fácil en realidad A ver Prueba Ok Venga Esa no era Sabemos que es la tercera Ok Atreya Eso fue Eh No sé qué Atreya Bien O sea Es tercera Primera Como lo de Lo de los Ok Lo de los Las preguntas Estas tipo Te es en plan Ahí Que echas a voleo Y esto Que no me acuerdo De valor Ascendido O sea Si sé Para servir A la humanidad Eh Para luchar Para el honor Y la gloria Y la causa De lo brutal Y Para proteger Y el mundo Sangre por sangre O vale Y tiro porque me toca Eh A ver ¿Estás aquí Para tomar El art Contest Bien Subimos de nivel Y esto es La habilidad Prendida Armonía del frío Eh Allí se llamaba De otra manera Juraría Eh Las vendas Las vamos a poner Para aquí arriba Y vamos a poner Esta Aquí Para probarla Aquí lo pone Inflige A un objetivo Situado en una distancia De 25 metros 177 puntos De daño mágico Por agua Bien Estoy mirando Porque es que no me acordaba Si había puesto a grabar o no Porque no es la primera vez Que me ha pasado Bien Y esto es misión Press tutorial start Botón window ¿Y dónde está el botón? ¿Aquí? No ¿Y dónde está el tutorial start? Caramba Padre nace Bueno Vamos a averiguar No problema A ver ¿Esto qué es? Automata de la estrella oscura Sé que hay eventos Y cosas de esas Por lo de Halloween Y eso A ver ¿Cómo se veían las cosas? Ah sí Huevo del rey de los monos Estos son pets Y cositas Que te puedes comprar Con unas monedas Creo que en concreto Que no sé Cómo son ¿Esto qué es? Se puso a partir del nivel 10 ¿Es una montura o qué? Ay Dios Estoy aquí Marcando estas cosas Las alas de arcángel ¿Cómo me quedarían? Me quedan mal Tío Están horribles Dí miedo Los huevos De Hiperion Junior Que te dura 30 días Este parece que no se va Y esto es 30 días A un dragoncito Pluma Estas están mejor Que las otras Esto creo que es una Subirte de encima Una montura o eso Bueno a ver Que me lío yo por aquí Y voy de Tolaila Y quiero matar algo Eh Tengo cuatro Bien Bueno y esto ya os digo Es ir probando y tal Habla con Ulurgom Que estaba aquí dentro Y yo me fui para el otro lado Porque Como siempre Soy retrasada mental Y me fui para el otro lado Que me equivoqué Voy a apretar Un botón ahí Sin querer A ver Estaba por aquí Ay Te lo sabía Te lo puedes tener así En plantal Eh Mierda Ahora Tenía que hablar Con este aquí Te maté La verdad que las voces en inglés Es como Dan miedito Eh Poder Habla con Nobek Tapillo Yo es que en realidad os digo Mirad el mapa Que en el mapa sale y tal Pero luego soy yo La primera que me despisto Este es el tutorial Este de los narices Me está poniendo nerviosa ADL Proporción de influencia Es total Esto es la hora A la que estoy jugando Tiempo de juego Y tiempo de servidor Eh A ver Esto que es Esto es la tienda Online Supongo Eh El tutorial A ver si encuentro por aquí Perfil inventario Mirad 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 Evento 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 Ah Estos son los eventos De nivel 80 Mi madre Bueno si habrá gente Evidentemente que tenga Ayuda Herpes Mirad Cambiar de canal Encontrar grupo Esto era otra cosa Que tampoco podías hacer Encontrar grupo Se había sacado Creo que es Eh Información de instancias Como para poder ir En las instancias O algo así Pero no recuerdo exactamente Como era Así que no lo puedo confirmar Pero también era otra cosa Que en el otro server No O sea En el otro En el game force No No estaba Mirad Eh Elimina De esto Lo que no sé Es De eso Nervioso Pero ya Veas Aquí te voy a tratar De eliminar Esto A veces O podéis quizás Trapar un poco Por el tema O liar un poco Por el tema De no saber Que carajo Tienes que matar Porque aquí te pone Elimina Pero ya os digo Encontrar Y os marca Esta zona O sea Son estos bichos No os vais a rayar demasiado Por el tema De que No tiene mucha pérdida Aunque no sepáis inglés Y tampoco sepáis Y tampoco sepáis Los códigos Estos extraños Si queréis Pues no metéis El parche Supongo que saldrá Normal O a lo mejor Son pequeños fallos De la actualización De anoche No lo sé Pero bueno Vamos a matar a esto Esto daba como Velocidad ¿No? Si Me tienen que tropear Algo Ah no Tengo que recolectar Esto De estos bichos Bueno Marcaba la zona Por aquí ¿Os acordáis Que la otra vez También estaba Empeñada En que tenía Que ser Estos bichos? Porque sí Porque algún retraso Tengo que tener Esas cosas No sé para qué son La verdad Ya leeré En la descripción Y bueno Si queréis Podéis seguir Aquí Subiendo un poquito De nivel Y tal Todavía falta A ver cuánto me dan Por matar Cada bicho De estos No me dan Sube un cachito Pero bueno Lo mejor es ir Haciendo las quests Y pues Más o menos Ir viendo Las skills Poco a poco Algunas habrán Cambiado Que antes estaban Y ahora no Entonces A ver Se habla con De que tú sabes quién ¿No? Estáis perdidos Le dais al mapa Pues Está aquí El notáis desde aquí Pues Tiráis para esa zona Será Para aquí En realidad Por una parte No es tan 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 complicado Por el hecho ese De Os perdéis Nada mapa Y si queréis Ponerlo así De fondo Tipo cuando jugáis Al diablo O Lo que pasó Lag Lag vais a tener Creo que bastante Nos estamos acercando A esa persona Estará Por aquí Aquí está ¿Veis? Aquí está Esto yo os digo No sé si es por lo que yo hice O por el parche O por qué Habla con Tar Veis que Tenemos que seguir Para adelante Yo mientras Voy a matar Algún bicho de estos Que son nivel 4 Y me darán Buena experiencia Supongo Pega yo ya O por lo menos Al level low Al level bajo Para que te quejes Así No te digo Yo realmente No estoy ni mirando Lo que me dan Estamos en el bosque De mugiles Oye Me pincho No sé si era con tap Si Con tap Podéis seleccionarlo Si no lo pincháis Lo que vea Quiero subir A ver ¿Esto qué es? Cabra Tienes pinta De malagos Con la espalda Mira Con este tenemos Que hablar Ya llegamos Aquí Nos subimos De level Nos dan otra misión Bueno Sabéis que es así Estos juegos Obvio ¿Has algo que necesitabas? Adiós más Y cuando ves Un signo Ah mira Está traducido La bruja Vale, y tengo que parar con la bruja Este es el teleportador Adele Al cruce de Anturón Y finalizar la inspección Os marca aquí a donde tenéis que ir Tampoco Ya os digo, tampoco os queméis mucho el cerebro Porque no, porque no No hace falta quemarlo Aquí también hay pos de este para ir más rapidito Supongo que será el nivel bajo Ahí está la bruja Ah, espérate, tengo una skill Echo manso Restaura APV de un objetivo ubicado en una distancia máxima A ver, vamos curar Somos curanderos, evidentemente, también Así que Y a nosotros mismos no nos podemos curar Me pegas todo, así que algo he hecho Bueno, aquí nos marca que tenemos que matar algo que está por esta zona Entonces Veis que aquí os marca con la misión Seguramente cuando cojamos misiones que son azules Que son para complementar y poder ayudarnos a subir de nivel Nos saldrá esto también, pero en azulito Pienso yo No sé No sé Porque no he jugado Como sabéis Estoy probando el juego a la misma A la misma vez que lo veis vosotros Y eso es Son las cosas que tenemos que coger Bueno Ahora tenemos que matar uno de estos Por lo general suele ser todo demasiado sencillo Como para liarnos mucho Pero Si queréis Para que no salga esto que vete a saber que pone Lo podéis dejar en En inglés Yo creo Que esto sea Vamos por el parche Que igual lo saco y Me quedo con el inglés Pero igual también puede ser por lo de la actualización de ayer Así que no se sabe Ya tengo todas las cosas Puedo hablar otra vez con ella Lo típico, ¿no? O sea, no No es tan complicado Bien Tenemos que hablar con ella otra vez de nuevo Usa Algo que te dieron Pues vamos al inventario Esto es lo que te dieron No me había dado cuenta de lo de los cubos Y lo puedes desbloquear Por dos mil monedas O esto Esto evidentemente No lo tengo Y después tengo dinero Ya está Muy bien ¿Qué coño soy una Z? ¿A ti? ¿Dónde mierda estoy? No, estos son ¿Qué level son estos? 6 Ah, no Que yo como no he ido leveando Pues no Espérate que me voy de aquí Debo hablar con alguien de aquí Subimos a nivel Luego nos empezarán a dar misiones Más cantidad de misiones Con equipo A Ahora hablamos con esta otra Tenemos que matar a alguien Y esta Para la zona de aquí arriba ¿Veis? Con una marca aquí En esta zonita más azul De todas maneras Voy a ir matando bichos Porque si no Luego me van a crujir Puede que Pues hoy Estos primeros días Haya más lag Y ese tipo de cosas Porque evidentemente Ahora más gente jugando Probando Y tengo skill nueva Ahora mira a ver cuál es Aquí hay yo Vale a ver Este tío está Uh A ver Tengo esto Objetivo Llegido Infleje A un objetivo Situado a una distancia De 25 puntos De daño mágico Por fuego Vale Daño mágico Por fuego Entonces voy a poner Esto aquí Y voy a Venga Vamos a meterla De fuego al principio De esta creo que subí Al 2 Y esta también La tenemos aquí Al nivel 2 ¿Veis? Nivel 2 Nivel 2 Y esta que es la primera Bien Bueno pues continuamos Matándonos A probar la de fuego Es de cargar Es de cargar Y meter una yoyaza Entonces Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y a tenerla aquí Para no estarle Esto por aquí Y está en un lado Entonces Entetan Por aquí A ver No tiene pérdida Vamos Y aquí como una especie De un día Un algo Clic izquierdo Arriba Y ya le mete El primer golpe Y luego pues Le da ahí O sea Y así es mejor Estoy más bien Subiendo un poquito De nivel Bien Venimos por aquí Y ahora cuando Gasta pues Bueno Cuando me encuentre Estos bichos Los voy a dejar Por ahí Están aquí A ver Los marcan En realidad Los marcan Bueno pues Tengo que matar Estos bichos Y creo que esto Para aquí dentro Es una dungion O algo Pero bueno Yo Bueno voy a matar Un Vamos a matar Con el fuego Uno Dos Y tres Son agresivos Ahí Buena Buena Ya tenemos Una El caso Pues Pues este Este es El juego Voy a Este es El jueguillo Entonces Como veis Es lo típico MMO De ir Para adelante Ir matando Y tal Entonces Pues nada Saqué un Screenshot Para Poner La La miniatura Y pues nada Aquí lo tenéis Y vamos a ver Como Seguramente Seguiré subiendo Yo un poco Y cuando esté Un poco más avanzado Pues Os grabaré Otro trozo Para no hacer Parte por parte O a lo mejor Si quizás hay una dungion Media dificililla Ahí A lo mejor la grabo También Deja ver El momento de FPS Va bastante alto No sé Igual podría subir Los gráficos Pero no sé Los tengo Los tengo bajos Realmente Por el tema De De que sabéis Que cuando juego Muchas veces Al paladin Pues Veces No me tira bien Entonces pues Lo he bajado Y con el aion Pues pasa un poco Lo mismo Así que Nada Ya os digo Intentaré Editar el vídeo Esta tarde Y tenerlo Para esta noche Y pues nada Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Espero que os sirva De información Pues lo que os voy a poner Tengo algunas capturas Para poneros Y alguna información Pues para que Sepáis Más o menos Que este me va a dar Por detrás Porque es agresivo Para que sepáis Más o menos Pues Si Si vais a empezar El aion Que lo empecéis aquí En vez de En el otro Server O sea En el game force Por esos motivos De todas maneras Podéis buscar Yo os digo Este youtuber Que lo usamos Tiene un En su canal Un vídeo Que especifica Por qué O sea Los motivos Exactos Entonces pues Él ya tiene ese vídeo Yo os digo Que ahí también Está el link De ponerlo en español Os dejaré en la descripción Su canal A ver Que no le estoy haciendo publicidad Ni nada Yo no lo conozco Ni mucho menos ¿Sabes? Pero no quiero copiarle Por su trabajo O sea Él se lo ha borrado Y pues nada Y nada No me lío más Que cuando empiezo A hablar Flipa Las mujeres Somos así Así que nada Nos vemos En otro vídeo Chao